Gente, estamos a días de que se reanude la Champions League tras el parón por el coronavirus, y con el cierre de algunos partidos de los octavos de final y un formato especial a partir de los cuartos, no hay duda de que hay grandes deseos de lo que el torneo más importante de clubes en Europa nos traerá. Y aprovechando la recta final de esta competencia recordaremos a los campeones más inesperados de este certamen, o como antes se conocía, la Copa de Europa. Ya saben, esos equipos que sin el mejor de los planteles terminaron por imponerse, o que francamente fueron las cenicientas del torneo. En primer lugar está el Nottingham Forest. Este equipo consiguió su primera Copa de Europa en la temporada 78-79 en un ascenso titánico. Los entonces dirigidos por Brian Clough pasaron de jugar en la segunda división inglesa a ganar la orejona en apenas tres años. En la final superaron con un gol de Trevor Francis al Malmo de Suecia, y por si fuera poco, al año siguiente este club volvió a repetir como campeón, aunque en esa ocasión tuvo que vencer al Hamburgo con gol de John Robertson. Sin duda es uno de los grandes milagros que ha podido conceder este deporte. Otro de los clubes ingleses que han logrado esta hazaña casi de forma inesperada es el Aston Villa. Sí, el mismo que acaba de salvarse del descenso hace apenas unos días. Los villanos se consagraron como uno de los mejores del viejo continente durante la temporada 1981-82. Esta fue su primera aparición de este certamen. El equipo logró romper los parlays y terminó por vencer al mismísimo Bayern Múnich 1-0. Y dentro de las curiosidades que rodearon a esta escuadra es que su entrenador Ron Saunders renunció previo a los cuartos de final y fue la auxiliar Tony Barton quien se encargó de finalizar la campaña y de forma casi inesperada los sacó campeones. Durante su participación también tuvieron que dejar en el camino escuadras como el Dinamo de Kiev, Anderlecht o el Dinamo Berlín, mientras que Peter White fue el encargado de sentenciar el título para esta escuadra. ¿Les parece si retrocedemos algunos años más y ahora hablaremos del Celtic de Escocia? Ocurrió en 1967 cuando este equipo solamente conformados por jugadores escoceses logró dar la campanada y le remontó al Inter de Milán para darle su primera Copa de Europa al Reino Unido. El Inter venía de haber ganado su segundo trofeo de esta especie dos años atrás y con una escuadra plagada de puros italianos apuntaban hacia su tercer triunfo en finales. Al descanso se fueron con una ligera ventaja que le dio Mazzola. Sin embargo, para la segunda mitad, Tommy Gammell y un gol de suerte de Chalmers, los de Glasgow acabaron proclamándose de hasta ahora su única Copa. Hablando de ganadores de una sola ocasión, el Estagua Bucarest se encargó de sorprender al mundo al llegar a la final del certamen en 1986. Los rumanos se midieron ante el Barcelona en la final y al mando del entrenador Emmerich Genney, sus dirigidos lograron realizar una campaña más que envidiable y se dieron el lujo de llevar el partido hasta los penaltis. Los blaugranas tenían en sus filas a futbolistas como Schuster, Ángel Pedraza o Archibald, mientras que los de Bucarest contaban con un platel puramente local. La sorpresa no faltó. Y con un par de penaltis anotados, el Estagua se consagró como el primero de Europa del Este en alzarse con la orejona. Y como dato curioso, el portero Helmut Dukadam atajó los cuatro disparos de los culés. Otro de los campeones inéditos sin duda fue el Estrella Roja de Belgrado. Este club fue el primero de la antigua Yugoslavia en proclamarse ganador de la Copa. Ocurrió en la campaña 90-91 cuando se midió el debutante Olympic de Marsella. Como el gol no cayó, se tuvieron que ir a tanda de penaltis, donde los bialcánicos acertaron todos sus disparos y la estrella sacó un título sumamente histórico. Además, este caballo negro tuvo entre sus víctimas al Bayern Múnich en la semifinal, al Dinamo Dresden en cuartos y en octavos al Rangers de Escocia. Por la fecha bien podríamos decir que fue el último campeón socialista. Y ya que estamos hablando del Olympic de Marsella, en el primer año del nuevo formato llamado Champions League, la cenicienta del certamen fue esta escuadra y consumó la sorpresa venciendo al Milan de Fabio Capello. En 1993, los que tenían a Baresi, Maldini, Reinhardt y Van Basten cayeron en Múnich frente a los franceses. Bolli fue el autor de la anotación y el club que contaba con Barthez, Dechamps o Rudi Boller terminó alzándose con el trofeo ante un club que hasta antes de la final solamente había permitido un gol en contra y marcado 23 dianas. Además, ese fue el último encuentro que disputó el mítico Van Basten, así que el Marsella se encargó de arruinarle el broche de oro a su carrera. Aunque los escándalos de amaños no se hicieron esperar y para no desviarnos mucho del tema, la UEFA válido el título del equipo, sin embargo, lo suspendió de las competencias europeas por un año, por lo que no jugaron ni la Supercopa y se perdieron la Intercontinental. Mientras que en los años más recientes, el polémico José Mourinho se ganó los reflectores a nivel mundial. Después de que en el 2004 goleara el Mónaco en Alemania. Los dragones ya habían dado de qué hablar un año antes cuando ganaron la Europa League, pero sin duda su gran poder lo terminaron por demostrar en la Champions. Esta escuadra que contaba con Deco como uno de sus estandartes se impuso por 3 a 0 y Mourinho obtuvo su primer título en este certamen. Como dato también está que la Champions estaba destinada a tener un finalista poco usual, ya que el Porto tuvo que vencer al Deportivo La Coruña en la semifinal. Por último tenemos al Chelsea. Los Blues pasaban por un interinato cuando Roberto Di Matteo tuvo que tomar el equipo tras el despido de Villas Boas. El club en su larga travesía tuvo un despertar en la competencia y con la Ampart, Juan Mata y Drogba cobró venganza del Barcelona y lo despachó en semifinales. La final en el Allianz Arena lo citó ante el Bayern y con gol al 88 de Didier Drogba el Chelsea alcanzó el empate para provocar los tiempos extra y posteriormente los penaltis. La planadora de Henkes erró dos disparos. Finalmente Drogba anotó el definitivo para darle a los londinenses el título y la única Champions en la historia de la ciudad. Sin duda una de las grandes sorpresas del deporte en 2012. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar esta pieza en el podcast. Si te gustó compártelo, dale un comentario y un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido y también para que te llegue cada vez que hay nuevo contenido. Sígueme como Irving Demach en Twitter Irving-periodista en Instagram También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.